¡Hola Elena! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos en Maputo, muy bien. Maputo, qué lejos, ¿no? Maputo, en la capital de Mozambique. Sí, sí, en la capital de Mozambique. Precisamente. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues ya voy a hacer ocho años. ¿Ocho años? ¿Ocho años ya? Sí. Ya llevo ocho años. Pero tú llegaste, tú estás trabajando ahora, ¿tú qué haces ahora? Y estás de representante de ISF, ¿no? Sí, yo llegué en 2013, en marzo, o sea, acabo de hacer ocho años. Y he estado trabajando en diferentes organizaciones hasta que llegué a ISF. Y empecé con ISF en junio del 2017. Ya voy a hacer cuatro años también. Y sí, estoy de representante país y de coordinadora de los proyectos de Maputo. Nos gustaría ver, hablar contigo un poco, pues, cómo se coopera, cuál es el papel de la coordinadora, en este caso, del país. Qué problemas hay, cómo trabajas con el grupo de voluntariado en Barcelona, ¿no? Pues, ISF Cataluña. Y, bueno, ver un poco, pues, cómo funciona, ¿no? Esa manera, un poco, sui generis, que tiene Ingeniería Sin Fronteras de involucrar mucho al voluntariado. De, bueno, de estar ahí, ¿no? Desde, aunque sea muy lejos, aunque sea desde Barcelona, de cualquier otro sitio, ¿no? Y a lo mejor tú que has trabajado en otras organizaciones, pues, puedes hacer ahí un poco como la comparativa, ¿no? De cómo se trabajan en unas organizaciones y en otras, como ISF, que han mantenido ahí un poco la voluntad de seguir involucrando activamente a los grupos de voluntariado, ¿no? Bueno, ¿qué cosas se está haciendo en ISF ahí, en Maputo y en todo Mozambique? A ver, por partes, pues, por la parte de cooperación aquí en Mozambique, bueno, al ser país prioritario también para muchas agencias y también cooperación descentralizada, pues, se están moviendo muchas cosas a todos los niveles y, bueno, la coordinadora no está tan activa, pero es verdad que hay muchísimas organizaciones españolas trabajando aquí y en Maputo, al ser la capital, pues, es la sede de otras muchas que también están en las provincias, ¿no? A nivel de ISF, bueno, yo creo que, yo es que me he sentido siempre desde el inicio muy cuidada, es la verdad, y muy considerada y creo que es una organización que se caracteriza precisamente por ser muy horizontal y por tener, dar tanta importancia, tanto poder también al voluntariado. Desde norte, que decimos aquí, ¿no? Norte y sur. Pero estamos muy coordinados y trabajamos siempre, siempre en coordinación y, bueno, los grupos tienen luego su espacio de decisión y su voz y su voto en los espacios que crea ISF, en este caso de Cataluña, que es la casa, ¿no? El espacio de casa donde todo el mundo tiene su espacio, todos los grupos tienen su espacio, donde se toman las decisiones más importantes a nivel de entidad. Entonces, los expatriados, las expatriadas estamos lejos físicamente, pero es verdad que sí que nos sentimos parte, ¿no? Bueno, somos parte, pero también nos lo hacen sentir y estamos siempre en las reuniones también de equipo, de contratadas y estamos también, participamos online y después cada 15 días, un mes, hacemos reuniones de seguimiento con el grupo de Mozambique. Antiguamente hacíamos las reuniones solamente con un grupo dentro de Mozambique, que era para Maputo, y entonces son el grupo a quien prestamos cuentas, ¿no? Explicamos cómo vamos, el punto de situación del proyecto, dificultades, también pedimos apoyo y contribuyen en los procesos de formulación, de justificación de todo el ciclo del proyecto, ¿no? De todos los proyectos que tengamos en ese momento. Pero últimamente, yo creo que a raíz de la pandemia, que ha traído algunas cosas positivas, entre todo lo que ha supuesto, ¿no? Hemos seguido trabajando activamente, es verdad que hemos estado acogidas a ERTE, la mayoría de las contratadas, pero hemos seguido trabajando a distancia con el equipo local también de aquí de Maputo y creo que nos ha unido también como país. Entonces, ahora estamos bastante más coordinadas y bastante más comunicadas, tanto en la expatria de Iñambane como yo, de Metis de Maputo, y entonces el equipo de seguimiento ahora es común, estamos haciendo los conjuntos. Entonces tenemos un grupo que está continuamente, es muy activo, la verdad, y hay mucha gente interesada en venir y en participar, conocer qué estamos haciendo. Y bueno, lo que te comentaba antes es que hay muchas personas que van viniendo y que en los últimos encuentros de seguimiento hemos hablado mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es particular la forma de trabajar de ESEF, no es común a otras organizaciones que yo haya conocido al menos anteriormente. Porque es Maputo, ¿no? Gran capital y a casi 500 kilómetros, Iñambane, ¿no? Sí. En Maputo se hacen más temas de servicios básicos, ¿no? En los barrios de hábitat espontánea, pues en los slums, en fin, lo que se llama las favelas, ¿no? Para que la gente los entienda, en Brasil. Y en Iñambane, que no es Iñambane ciudad, ¿verdad? Que es como en el interior, se trabaja pues con las organizaciones campesinas, empoderamiento femenino, todo eso, ¿verdad? Sí, temas de agua y con la vía campesina, la UNAC, que es a nivel nacional. Y estamos en, bueno, en realidad ahora también se trabaja a nivel de ciudad, se ha trabajado con las instituciones, ¿no? Con el gobierno de la provincia, digamos, de Iñambane también. Pero sí, básicamente es más entorno rural y Maputo urbano. Bueno, urbano-rural, porque ahora te comento un poquillo lo que estamos haciendo. Porque, bueno, ha ido desde que iniciamos, bueno, la estrategia de país, ¿no? De ESEF en Mozambique, en Maputo concretamente, es precisamente los servicios urbanos, ¿no? Y de ciudadanía. Entonces, comenzamos trabajando en el 2007, en la periferia, ¿no? En lo que tú decías de las favelas, ¿no? Que aquí llamamos, bueno, la ciudad está dividida en dos partes. Conocida la ciudad de Cimento, que es como la ciudad de Cimento, la antigua colonia donde vivían los portugueses. Y después toda la periferia, ¿no? Toda la zona de los barrios urbanos, pues se considera ciudad de Decaniso, ¿no? Que es el material con el que se hacían las casas, que se hacen todavía las casas. Que es el material más precario y donde están, pues, digamos, como los barrios informales, ¿no? Las chabolas, un poco. Y el voluntariado, o sea, volviendo un poco a eso, a qué hacen unos y qué hacen otros. Porque normalmente muchas veces la gente nos pregunta, pues, bueno, y... O sea, ¿qué es lo que hace un voluntario? ¿Hay que ir allí? ¿Se puede colaborar desde aquí? O como nos llamamos Ingeniería Sin Fronteras, pues la gente entra con la calculadora, ¿no? Y la regla y el lápiz ya dispuestos a... ¿A qué se dedica un voluntariado desde aquí? O también van para allá, ¿no? En algún momento existen los proyectos de conocimiento de realidad y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, la figura del voluntario y de la voluntaria en ese es súper importante, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que somos referencia también para otras organizaciones de cómo lo hacemos, ¿no? Porque existe siempre en la cooperación, ¿no? También por... Bueno, ha ido variando mucho y también la jerga y, bueno, la estrategia también de la cooperación ha variado mucho también en el país y a nivel general en todos los países el desarrollo, ¿no? Pero es verdad que el voluntario o la voluntaria típica antes era como más asistencialista, ¿no? Que venía porque tenía un tiempo y venía a ayudar, ¿no? Pero en ESF no, en ESF el voluntario o la voluntaria es una persona formada, puede ser ingeniera o no, de hecho, cada vez hay menos ingenieras, yo diría, pero bueno, es una persona con conocimientos técnicos que viene a contribuir en alguna área o en alguna actividad concreta del proyecto. Viene, digo, en caso de que sea una voluntaria que venga a terreno o no, de hecho, en primer lugar, Entonces, bueno, el programa, normalmente cuando el programa de conocimiento de la realidad, publicamos términos de referencia con las necesidades, que últimamente varía mucho también teniendo en cuenta el tema ahí. Y el tema, diría yo, dificulta un poco. Ahora es un periodo de un mes a tres meses a contribuir en una actividad o varias dentro de un proyecto. Entonces, se publican los términos de referencia con el perfil técnico que se necesita y se abre un proceso de selección. En este proceso ya se conlleva también recursos humanos, bueno, mucho tema de gestión de personas, pero una vez que es seleccionada la persona, tiene que llevar un proceso de formación en Barcelona, primero. Y después ya tienen reuniones con el grupo de Mozambique, en este caso, conoce a las patriadas, explica un poco su función y se hace un convenio o un acuerdo de voluntariado donde tiene obviamente su seguro de viaje y de salud. Y ahí depende un poco de qué perfil sea y del proyecto que lo asuma, pues tiene cubiertas algunas necesidades como puede ser el vuelo o el alojamiento o dietas o lo que fuese, ¿no? Entonces, ha funcionado muy bien hasta ahora. Yo creo que es una figura bastante potente dentro de ese, yo diría. Y es verdad que apoya mucho. O sea, es que se piensa en este voluntario o en esta voluntaria cuando se está formulando, ¿no? Porque al final tampoco disponemos de tantos recursos humanos, con lo cual el apoyo es necesario. O sea, no es rellenar el espacio con una figura porque sí, sino que tiene un sentido. Y desde Barcelona, sí. ¿Y luego esta gente, Elena, se queda en la organización, colabora de alguna manera, o sea, hace el viaje y luego se desvincula o sigue? Sí, bueno, lo que se busca es que primero participe desde Barcelona en las reuniones de seguimiento y en las reuniones de grupo, que antes eran mucho más divertidas porque eran presenciales. Y entonces, pues ahí se comparten experiencias porque mucha gente del grupo ya ha estado en Mozambique porque esa es la valía, ¿no? Como se dice en portugués, más valía, ¿no? Como el valor añadido, ¿no? El valor añadido del voluntariado, ¿no? Que venga la persona, siempre que se acerca, se acerca, si se acerca el grupo de Mozambique es porque le interesa venir. Luego igual no puede venir, pero le interesa de primeras, ¿no? Conocer terreno, venir, tener un acercamiento con una experiencia de cooperación. Bueno, entonces, normalmente primero tiene que venir a las reuniones, conocernos y empezar a colaborar desde Barcelona. Después, si sale en la plaza y la persona es seleccionada y vemos que encaja el perfil, vendría. Y claro, lo más importante casi diría yo es luego la respuesta, la retribución al grupo, ¿no? O sea, cuando vuelve tiene que continuar. Bueno, se pide ese compromiso, aunque no siempre se consigue, pero es un poco el objetivo que esa persona luego vuelva y devuelva al grupo todo el aprendizaje y toda la experiencia y también pueda luego estar como una persona de base del grupo para apoyar en los proyectos desde Barcelona. O sea, es una figura muy importante. No se le puede obligar a nadie a quedarse, ¿no? Pero claro, es súper valioso, como decías, pues que haya... O sea, sin ese viaje, sin ese conocimiento ahí de las contrapartes, de la realidad, es muy complicado, ¿verdad? Que luego la gente se involucre. Claro, a la hora de cualquier proceso para decidir, por ejemplo, a la hora de qué objetivos vamos a trabajar, qué líneas se van a trabajar cada año, es súper importante que la persona conozca de primera mano la realidad, ¿no? Porque tenemos siempre, como viene, hay mucho movimiento, por lo menos en el grupo Mozambique, hay mucho movimiento, entonces como viene gente continuamente que no conoce a veces ni siquiera África, ¿no? Entonces, claro, está un poco descontextualizado, necesita empaparse mucho antes de venir o antes de poder aportar, porque igual sus aportaciones, que son muy valiosas, pero igual son más... que no están adaptadas al contexto, ¿no? Simplemente que puede ser valiosa sea en otro contexto, pero quizás en Mozambique no cuadran por... porque también al no conocerlo, pues se escapa esa información, ¿no? Informaciones de todo. Bueno, imagino que se le forma a la gente a nivel de realidad del país, ¿no? Pues se tiene que ir a hacer un levantamiento de campo, pues no sé, de lo que sea, de allí, ¿no? De información geográfica, en fin, de cultura, ¿no? Porque al final hay otra lengua, una realidad africana que nos parece que África es como si fuera un único país, ¿no? Que no es. Nada que ver, ¿no? Y todo eso pues forma parte un poco de esa preparación, ¿verdad? Que se hace... Sí, o sea, se pretende que sea una formación integral, ¿no? O sea, quiere decir que tenga la parte humana súper importante, ¿no? Y situar un poco a la persona, lo que va a hacer, cómo viene, porque luego también siempre existen vías de escape, ¿no? Entonces también hay que intentar ver antes para después evitar problemas en terreno, ¿no? Quiere decir, trabajar un poco la parte humana, ver un poco qué expectativas tiene la persona y un poco que quede bien claro su función, ¿no? Bien clara. Y después también se trabaja con el grupo para conocer el contexto, explicar un poco todo, antes de venir ya, venir con esa preparación previa, ¿no? Pero bueno, el curso es bastante integral y participa el propio grupo, o sea, personas que han estado también aquí. Claro, porque hay como también autoformación o formación cruzada, ¿no? Por eso que decías tú, que la gente al final acaba compartiendo esos conocimientos. Oye, y tú mencionabas antes y en otros momentos lo hemos comentado, pues un poco ese enfoque de derechos, o sea, cooperación transformadora que intentamos por lo menos hacer en Ingeniería sin Fronteras. Eso es la teoría, esto es lo que desde aquí, pues es fácil decirlo y tal, pero no, así que me gustaría que nos hablaras de eso cómo se ve desde el terreno, ¿no? Porque donde parece que los cambios siempre son como movimientos telúricos ahí, ¿no? Que van en... No, que los movimientos son en épocas geológicas, en tiempos geológicos, ¿no? Que va todo como en cámara lenta, ¿verdad? Lenta, sí. Sí, bueno, pues como te decía, ¿no? Como que la línea es un poco trabajar los servicios urbanos, ¿no? Y ciudadanía, entonces para eso tenemos... O sea, le damos mucha importancia y creo que somos bastante fuertes a nivel de asociación de barrio, ¿no? Sociativismo de barrio y trabajando mucho tema de derechos humanos, participación ciudadana en diferentes áreas, pero sobre todo el tema de servicios públicos, ¿no? Porque, bueno, en estos barrios informales que estábamos comentando, ¿no? Que han crecido de manera espontánea sin ningún tipo de planificación urbanista, pues claro, te encuentras con situaciones, pues de servicios públicos muy deficientes y de ausencia de servicios públicos como parques, jardines, ¿no? Para toda esta población que es la mayoría de la población de la ciudad, ¿no? Entonces, en ESEF se ha trabajado en diferentes líneas, siempre teniendo muy en cuenta la parte ambiental e intentando poner la tecnología, ¿no? Al servicio del desarrollo humano en todas sus vertientes, ¿no? Para favorecer, pues este... Pues mejorar a través de la participación ciudadana los servicios de su propio barrio, ¿no? A través de las personas del barrio. Entonces, para tal, creo que... Bueno, hemos tenido varios logros, ¿no? Digo, remontándonos un poco hacia atrás. Nuestro distrito por excelencia ha sido el distrito de Kamasakene, que es un distrito súper grande, que es, digamos, que es el primero, ¿no? En esta zona de la ciudad de Caniso. Entonces, aquí hemos estado trabajando muchos años desde el inicio, que se trabajó desde la canalización de aguas hasta intentar la reabertura de las calles. Y después se vio la necesidad, ¿no? También un poco por... Bueno, una vez que estás trabajando con la gente del barrio, es donde ves tú las necesidades reales y estos servicios que decimos, pues que son deficitarios, ¿no? Y que además traen, pues consigo, pues muchos otros problemas de todo tipo y entre ellos también enfermedades y, bueno. Entonces, empezamos trabajando en la gestión de residuos sólidos urbanos, que también es un tema... Para tratar en profundidad, porque, bueno, es todo un reto. A nivel de participación ciudadana hemos avanzado mucho, porque se creó, con ese se creó la plataforma de Masakene, en un inicio ocho asociaciones locales, claro, con gente del barrio, gente activista, ¿no? Que trabaja en el barrio por el barrio, ¿no? Para también un poco remarcar los derechos y deberes de la ciudadanía y explicar la importancia del ejercicio de su derecho a la ciudad, que en la mayoría de los casos, a pesar de estar en la ciudad, que se piensa siempre que se tienen mayores oportunidades, pues no, tanto el acceso al mercado laboral como el acceso a la educación, pues es muy difícil y en estos barrios, al final, a veces es difícil también romper el propio ciclo de pobreza y de, bueno, intentar salir un poco de esa rueda, ¿no? Entonces empezamos trabajando con esta plataforma y creo que, bueno, a raíz de esta plataforma se mejoró también mucho las relaciones con el distrito municipal, quiero decir, con la propia autoridad local, en este caso más a nivel de secretarios del barrio, que también ha sido una relación también muy fluida y que ha apoyado y ha mejorado estos espacios de participación ciudadana, ¿no? donde hemos intentado siempre hacer hincapié y mejorar, pero a través de la propia gente del barrio, ¿no? Sí, sí, o sea, a través de lo que en España serían las asociaciones de vecinos, es decir, que por otro lado, a veces la gente se olvida que la mejora de las ciudades en España vino precisamente, bueno, porque había una voluntad política, pero esa voluntad política no surgió de la nada, sino porque había una presión ciudadana, ¿no? detrás y esa presión ciudadana estaba organizada, ¿no? Porque, bueno, si no hay, ¿no? Si no se piensa bien contra quién hay que, pues cuáles son las opciones, las propuestas, quién hay que pedirse, quién hay que presionar, hay que aguantar durante mucho tiempo y eso se hace desde una posición de ciudadanía fuerte y organizada, ¿no? Y a veces incluso no son tanto, o sea, los cálculos técnicos seguramente no hacen falta, pero también proyectos como el de la radio, ¿no? Por ejemplo, que se hace a lo mejor sí desde la técnica, ¿no? Tener una radio comunitaria, pero al final es como el, pues es un instrumento muy potente para crear esa, ¿no? Esa noción de ciudadanía, ¿verdad? Sí, eso iba a decirte justo que, quiero decir, la radio comunitaria de Masaquene, también nacida a raíz de esta plataforma, ¿no? Y a raíz de la entrada de ESF en el barrio, en este distrito municipal, yo creo que, bueno, ha sido, es fundamental, ¿no? Como herramienta de comunicación social, pero también como vehículo también para generar mayor impacto, ¿no? Y generar espacios de participación ciudadana a través de programas en los que existen debates comunitarios, donde se fomenta esta participación y se tratan temas de interés general, ¿no? Temas que realmente los propios vecinos y vecinas están viendo que existen estas dificultades, ¿no? En el barrio. Entonces, que hay que mejorarlo, porque vivimos aquí, tenemos estos problemas y queremos que se mejoren. Entonces, bueno, la radio es una herramienta que multiplica este impacto, ¿no? Barullo, ¿no? El barrio, ¿no? El barrio que entra por la ventana. Y tú haces de representante país, nada más y nada menos. Ahí en la capital de la expo. Bueno, suena mucho, pero tampoco es para tanto, ¿eh? No, pero también tiene que tener su intríngulis también relacionarse con la embajada, con el resto de las organizaciones, con el gobierno. Hace poco nos estabas, por cierto, salías por la tele ahí firmando un convenio, ¿verdad? ¿Cómo es esa parte ahí establishment de la cooperación? Sí, bueno, siempre hay que hacer, como digo yo, un juego de cintura, ¿no? O sea, a mí en realidad lo que me gusta, a mí personalmente, Elena, lo que me gusta es más estar ahí en la comunidad, con la gente. Por ejemplo, hoy mismo estábamos precisamente trabajando en el centro de compostaje, que bueno, después te comento un poco esto, el centro de compostaje de Sopal, ¿no? Que estamos trabajando con productores y productoras, sobre todo. El primer abono orgánico, ¿no? Que se ha producido, estábamos haciendo la entrega del abono para mejorar, ¿no? Las huertas de los productores y productoras del anillo verde de Maputo. Entonces, me gusta más esto que los otros actos, pero también son importantes y también hay que saber estar, también hay que saber intervenir y representar, ¿no? Al final a la institución. Es una de las cuestiones. ¿Cómo es esa relación con las autoridades? Porque al final estás ahí, como formas parte un poco de esa presión que decíamos antes para que, bueno, pues la administración pública sea a cargo de esos servicios que o no existen o son muy deficitarios, ¿no? O sea, ¿cómo te ve la administración pública, el Ayuntamiento de Maputo, la Cámara Municipal en este caso? ¿Eres una aliada o somos unos aliados o somos unos que vamos allá importunados, ¿no? ¿Nos impertinentes? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la vives tú? Bueno, es una relación de amor-odio. Bueno, más amor que odio. Pero qué decir, que es un tira y afloja. Es lo que decía, ¿no? Este juego de cintura de... Tienes que tener claro tu objetivo, lo que quieres conseguir. Y luego tener claro... También estamos hablando que es una cultura muy diferente. No nos funciona nuestra forma de ser de allí. Ni el carácter, ni el hablar más, ni... No. O sea, hay que saber respetar los espacios. Siempre con mucho respeto. Y siempre, pues si son personas con cierto rango político, también existe todo un protocolo que, claro, tienes que seguir, ¿no? Y que esto es indispensable para que puedas conseguir algo. Entonces, bueno, tenemos siempre encuentros. Depende del proyecto, por ejemplo, uno de los proyectos que... Bueno, todavía no habíamos llegado a eso, pero uno de los proyectos que tenemos, que ha sido un proyecto piloto, precisamente por el cual estábamos firmando el acuerdo con el alcalde de Maputo el viernes, que es el proyecto de Tunduru, que es el jardín botánico de Maputo. Y tenemos un proyecto muy interesante, que además ha sido iniciativa del propio municipio de Maputo y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, donde trabajamos el compostaje urbano y la educación ambiental. Y entonces, bueno, la verdad que es un proyecto muy bonito. Está súper interesado el municipio de Maputo y gracias a este proyecto, bueno, se nos dio ese espacio en la televisión, pero tampoco se nos avisó, ¿eh? O sea, esto es un poco, pues eso, ir sobreviviendo. Bueno, entonces, bueno, fuimos a firmar el acuerdo y nada, y entonces estaba ahí el alcalde y todos los concejales e hicimos como una firma de acuerdo oficial, aunque el proyecto ya habíamos iniciado el año pasado y nada, y luego tuvimos un espacio para hacer nuestro discurso, entonces ahí, pues ese es un espacio de representación donde tienes que hablar de la organización, lo que hacemos, desde cuándo tiempo estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos trabajando en Tundur en este caso, cuál es el interés que tenemos, el interés del municipio y nuestro objetivo, ¿no? Y luego invitar, obviamente, pues a toda la gente que nos escuche y los propios concejales a que vengan a conocer el proyecto y participen de manera activa, ¿no? Entonces, bueno, son espacios que también son importantes porque al final es donde nos escuchan, donde nos conocen y de difusión, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo creo que tenemos que estar orgullosas de que se pueda difundir ese trabajo. Pero, bueno, con el municipio es un tirera floja, o sea, es difícil porque hay mucha burocracia, supongo que como cualquier proceso, ¿no? Con instituciones públicas, pero bueno, yo creo que aquí todavía los procesos burocráticos son mayores, entonces hay que tener mucha paciencia. Y supongo que esa relación es diferente cuando se trata de las organizaciones como la UNAC, como las propias asociaciones en los barrios, ¿no? Los barrios, ¿no? Esa relación cambia, ¿no? Porque al final ahí somos como aliadas, ¿no? Sí, o sea, precisamente, o sea, con las asociaciones locales es una relación más cercana, ¿no? Serían como los titulares de derechos, ¿no? Y también un poco de responsabilidades, ¿no? En la parte que les toca a cada una. Y después, con los titulares de obligaciones y responsabilidades, que serían las instituciones públicas, el gobierno, en este caso el municipio, las diferentes direcciones municipales con las que trabajamos, como salud y ambiente o agricultura en este momento, pues el papel es mucho más formal, todo tiene su protocolo, todo tiene sus procesos y, bueno, también hay que saber estar, siempre hay que invitar, hay que dar, digamos, bueno, hay que reportar, ¿no? Periódicamente también, para que sepan un poco qué es lo que estamos haciendo y invitar siempre. Por ejemplo, en el proyecto Tunduru tenemos coordinaciones y reuniones de coordinación mensuales donde también invitamos al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, participa el Ayuntamiento de Barcelona por un lado, personal del municipio, gente del jardín, nosotros. Entonces, bueno, es, digamos, como una reunión a tres donde nos ponemos al día y donde intentamos que sea un espacio también de decisión, también de propio empoderamiento del municipio y apropiación, porque ese es el mayor reto, diría yo, de la cooperación, no solo nuestra, sino de la mayoría de las organizaciones que trabajan en terreno, la sostenibilidad futura, porque si no conseguimos la apropiación y no se sostiene, es como algo puntual que haces y se queda ahí, ¿no? Obsoleto y abandonado, como pasa tantas veces, ¿no? ¿Y las administraciones se hacen cargo? Es decir, se ve ahí un poco la responsabilidad de, oye, pues se ha montado, ¿no? En el caso de los residuos, se ha montado un servicio recogido a puerta a puerta, están anuentes a hacerse cargo de esos servicios que se van creando con el apoyo de la cooperación internacional, o tú ves ahí que, bueno, pues esto ya lo habéis organizado vosotros, lo hacéis vosotros, ya seguís y el día que no pueda ya nos avisáis. Bueno, yo si soy sincera, yo creo que depende mucho de las personas que te encuentres también, como todo, ¿no? Pero, no, yo creo que, por ejemplo, en Tundur están súper interesados, bueno, creo que realmente hay interés, realmente se están apropiando, el proyecto está, de momento, funcionando muy bien, esperan todos tener una segunda fase, estamos esperando también que pueda venir gente del Ayuntamiento de Barcelona para hacer un intercambio de experiencias, que esto luego pueda dar lugar a una segunda fase, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que veo al municipio muy interesado, si no me imagino que no hubiera sido noticia, ¿no? En el teleyornal, porque esto sí que es verdad que nos pidió de sorpresa, porque estábamos esperando hacía meses esta, por eso te digo, de los procesos largos, ¿no? Y burocráticos, hemos estado meses esperando este momento, ¿no? Pero, bueno, como nos habían dado el ok, fuimos avanzando con actividades, y, bueno, en ese sentido, sí. Ahora, en Kamu Bukwane, que es lo que te iba a comentar antes, ¿no? Un poco, iniciamos trabajando en Kamasa Kenne, y cuando empezamos a apoyar las residuos sólidos, aquí está montado de manera que, como el municipio no puede llegar a los barrios informales, existe una asociación de microempresas que se llama AMEX, que trabaja a nivel de los barrios para la recogida de residuos casa por casa, puerta por puerta. Entonces, estos funcionarios son pagados por el Estado, por el municipio, pero están contratados por cada uno, por una microempresa en el barrio en el que opere, ¿no? Entonces, bueno, en realidad se ha trabajado mucho para revalorizar este papel, ¿no? Porque al final era como la basura, ¿no? Los que recogen la basura, pues no son considerados de manera que, no, no, es que es un trabajo de valor, porque se está limpiando las calles, se está reutilizando estos residuos, y además estamos trabajando con las asociaciones de barrio a nivel de sensibilización comunitaria, apoyando también todos los procesos del plan, ¿no?, que tiene el propio municipio de gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el desafío sí que es verdad que trabajar a nivel de AMEX, ¿no?, como asociación mozambiqueña de todas las microempresas, es complejo porque yo creo que ha sido una asociación creada a raíz de petición del propio municipio, pero luego son independientes, ¿no? O sea, no existe una estructura como tal fuerte que tenga como empoderamiento político a la hora de toma de decisiones, sino que sigue un poco los mandatarios o las directrices del propio municipio. Después, cada una sí que es verdad que tiene cierto poder y cierto, bueno, pues tiene consideración cada vez más en el barrio, ¿no? Y también yo creo que ESEF ha trabajado mucho en ese sentido para valorizar estos procesos a través de diferentes herramientas, ¿no? Como decía, de las campañas de sensibilización, a través de radionovelas, también en la propia radio, muchas formaciones... Se ha trabajado mucho a nivel de activismo de barrio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha mejorado mucho. Y también aquí en Barcelona. Hace poco coincidíamos, la verdad, en una charla ahí a tres bandas con un cole aquí, pero la gente, las voluntarias y voluntarias, también participan en charlas, en fin, hay un juego del hábitat también, ¿no?, que se hizo hace tiempo, ¿verdad? Y trabajan bastante con las escuelas por aquí, ¿no?, haciendo actividades de sensibilización. Sí, dentro de cada proyecto de cooperación que tenemos, siempre tenemos un apartado dedicado a la sensibilización en norte, ¿no? O sea, estas actividades de educación transformadora para trabajar en las escuelas, casi siempre son secundaria, creo. Y tienen diferentes juegos, ya más antiguos, que si quiere, a ver si conseguimos, gente... A ver si ha ido renovando, ¿no? Que renovemos un poquito. Pero sí, de hecho, se han hecho también, bueno, ahora ya con el tema de la pandemia menos, pero se han hecho online, incluso también ha habido procesos online, pero también se han hecho presas redondas, conferencias, exposiciones de fotos, un poco acercamiento norte-sur sobre esta realidad, ¿no? Porque la gestión de residuos, recordemos que no tan atrás, también ha sido un problema que yo creo que cambió en pocos años, pero que era un problema grave también, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que son retos a largo plazo, porque cambio de comportamiento y de hábitos, ¿no?, es algo que vas a conseguir de hoy para mañana. Entonces, bueno, siendo conscientes de eso, pues trabajamos día a día para conseguirlo. Bueno, sigue siendo un problema, de hecho, en el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, se está a cierto nivel de reciclaje, ¿no? Que no deja de ser el proceso de recogida, ¿no? Y es muy difícil llegar a los estándares que nos pide la Unión Europea, ¿no? En ese sentido. Y ahora, por la visión de, pues eso, de Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo esto, pues, incluso el Ayuntamiento de Barcelona indicaba en su plan de ecología, digamos, de acciones para mitigar, para evitar el cambio climático, todo lo que se está haciendo a nivel de residuos, pues, evitando, digamos, la emisión de gases invernaderos en la buena gestión de la basura. Quiere decir que cada vez más, afortunadamente, pues, hay que integrar todas esas acciones, digamos, de cooperación como parte de lo que las ciudades y las administraciones en general hacen en España. Elena, yo creo que tenemos ahí una visión súper amplia de lo que se hace. Pues, darte las gracias, a ver si así llegan más voluntarias y voluntarios todavía al grupo de Moza Pique, ¿verdad? Y a ver si seguimos trabajando y haciendo tan buena labor como los últimos años venimos haciendo. Nada. Un saludo y muchas gracias. Un saludo desde Maputo. Bueno, chao. Chao.